Resulta que yo, te digo la verdad, estoy indignada con Sabrina Rojas. ¿Qué pasó? Me copió. Me copió. Sabrina Rojas, te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a despellejar. A vos y a tu marido. Con lo buena que es. No me importa nada. A él no. Resulta que yo, la semana pasada, subí una foto donde soy idéntica, idéntica al Sol de México, a Luis Miguel. La vamos a ver después. Y Sabrina Rojas me copió y dice que su marido es igual a Luis Miguel. Es verdad. No, señor. Vamos a ver quién se parece más. Si Luciano Castro de pequeño, que es este. Sí, es igual. Es parecido. A ver, vos, Connie. O yo. Vamos a responder. ¿Cuál es Connie? Este es Luciano Castro, de chiquito. Sí, los dientes por ahí. ¿Y cuál es Connie? No, este es Luciano Castro. La rubia. El otro es Luis Miguel. Más de grande, sí. Este es Luciano Castro. ¿Qué le pasó a Luciano Castro? ¿Se bañó en Brea? ¿Se bañó en Alquitrán? Sí, era un poco negro, querido. De chiquito. Y bueno, Luis Miguel también está bronceado. De chiquito era blanco. Es igual a Luis Miguel. De chiquito se parece mucho a Luis Miguel. Sí. Bueno, vamos a ver quién se parece más. A Marcelo Marcote se parece. Sí, no sé. ¿Quién estará yo de chiquita? A verte. Muy parecida a Luis Miguel. Muy parecida. Sí. Chicos, saben que el perón es más grande. Vos vive cuando calienta el sol. Y aparte yo soy nena, o sea que vale el doble. Total. Aparte, te digo, no encontramos a la madre, pero encontramos una hermanita acá. Claro. Mirá, que me venga a reconocer. Sí, la pera. Sos familiar, olvidate. La pera la cara. Bueno, cuando yo era chica me decían Luis Miguel. ¿En serio? En serio te digo, de verdad. Pero por otra cosa. ¿Y por qué iba a ser? Como la Raulito. Porque calienta el sol. ¿Te gustaba jugar a la pelota? Porque era inolvidable ella. No, 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 de verdad. Y yo lo imité, yo lo amaba, yo lo amé desde siempre. Y amo que haya tenido este resurgimiento y este reconocimiento de las nuevas generaciones. Muy merecido, pues estaba un poco olvidado. Para mí, la mejor voz de Latinoamérica, fácil. Sí, pero Ricky Martin se lo había comido. Yo les voy a contar algo. No, bueno. ¿Qué pasó? No, no, no. A Luis Miguel le gustan las nenas. Pero no como voz, la mejor voz. Las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, el ídolo latinoamericano, es Ricky Martin. Es porque baila. No, es porque... Luis Miguel no puede mover un tobillo, Paula. No, para ahí, porque también... No, pero para las nuevas generaciones, como vos decís, también la serie... Lo de Ricky Martin se lo llevó puesto. Porque es más joven. Claro, se quedó en los romances, Luis Miguel. Porque es más joven y porque a nivel showman, también, hay que reconocer que Ricky Martin es increíble. Claro. Y Luis Miguel tiene toda una mística. Ricky Martin es mucho más accesible a la gente. En cambio, a Luis Miguel no le gusta mostrarse, es como Sandra. Claro, es más cariño. Vive detrás de un paredón. Lo bueno es que con la serie conquistó a este público más joven que quizás no lo seguía en sus tiempos de juventud. ¿Saben qué? Hoy está habiendo un informe que subió, la verdad, no me acuerdo quién, si no lo diría porque fue espectacular. ¿Saben cuántas reproducciones, cuánto subió Spotify en reproducciones con la serie? Ah, eso me encantaría saber. 2000%. La canción que le hizo la novia cuando le fue infiel. Culpable o no, miente. Culpable o no. Bueno, tiene 2000 millones de reproducciones. Es impresionante el fenómeno. Es que yo veo cada vez que veo la serie, ahora me queda un capítulo que me estoy guardando en el final. Ah, no sabes lo que es. Ay, me lo estoy guardando. El 13. Hoy a la tarde capaz que lo veo, pero no quiero que se termine. Se ha venido de la casa de papel, ¿no? Sí, ya se ha terminé. No es que se olvida. A medida que la serie va otro. Terminando parece otro. Pero lo que querés decir, cada vez que veo la serie siento eso. Digo, en Spotify deben estar, pero explotando de números altísimos todas las canciones de Luismi. Pero acá el dato importante a saber es que la persona de esta mesa que lo conoce en intimidad es Connie. Sí, bueno, les cuento. Yo otro día relaté una anécdota donde yo tuve la suerte de conocerlo y la realidad es que a mí me gustaba mucho él. Yo estaba trabajando en PAF con Jorge Real en América a la tarde en la vuelta de Jorge a la televisión y resulta que un amigo mío que era dueño de un restaurante muy de moda en ese momento, que se llamaba Tantra, que estaba en Dorrego y Avenida Libertador, ahora es una plazoleta, porque después, bueno, el gobierno de la ciudad expropió varios terrenos y muchos terrenos que eran restaurantes los convirtió en espacios verdes, cosa que está muy bien, pero en ese momento estaba muy de moda. Iban muchos famosos a comer, me dijo, hoy cierro el restaurante para Luis Miguel, venite. Uy, la moza Connie fue. Imagínate, yo no me llegué a poner la bombacha y el tampón que salí a la hora. ¡Ay, Connie! ¡Cuánta información, Connie! ¿Cuestión? ¿Lo dijo? Está naturalizando. Sí, lo dijo, no lo pensó, lo dijo. Pará, está naturalizando la situación, chicos. Claro, está contando su verdad. Cuestión. Yo era récord. Es pero grave lo de los pilotos. Esto me da mal miedo. Volvamos al piloto que se asustó. Cuestión que me dice Jorge. Vos vas, pero mañana, imagínense que es una época donde casi que no había internet, no había celulares con cámara, o sea, no había manera de registrar, salvo que mandes una cámara de televisión, lo que estaba sucediendo. No había ya dependedores de tampones en los baños. No mandes una cámara, claro. No mandes una cámara porque me matan porque van a saber que soy yo. Y Jorge me dijo... Estás oculta. Claro, Jorge me dice, bueno, pero mañana trae todo lo que toque Luis Miguel al programa y contás todo lo que pasó. Le digo, eso te lo prometo. El tampón. Trae la bomba, yo traje mi remera. Bueno, pará. No, el hilo. Con suerte iba a pasar eso. Bueno. Cuestión que ahí voy yo, con todo mi corazón adolescente, latiendo a 300 revoluciones por minuto. Claro. No te jodas, chicos, imagínense. No sé quién les gusta a ustedes hoy, pero yo tengo por conocer al amor de mi vida de verdad. No es el amor de mi vida, pero es jovencita. Yo tenía 24 años, era una bomba, la tetita parada, la cola la tenía Jimena Barón en un poroto, de verdad, les digo. Yo no tenía un pozo, era una bomba neutrógena, les juro por Dios, la cara de Angelina Jolie. Angelina Jolie era fea al lado mío. Bueno. Te amo, Connie. Te juro, era una bomba, yo me tiraba un short y podía ir a los Oscars, o sea, cualquier cosa me ponía y me quedaba bien. Bueno, no, Zaira era fea. Sí, 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 por eso quise nacer después, para no estar al lado tuyo. Me voy al restaurante, así toda divina. Claro. Llego al restaurante y estaba, ¿saben quién? Moira Goff. Moira Goff, en ese momento, era la modelo de Argentina, porque era una chica que tenía una cara muy fresca, hacía la publicidad del chocolate. También, Rosita, todo turgente, paradito. Había otras modelos, pero la más conocida era ella. Te fue jureciendo. Había una mesa larga donde nos sentamos todos, había otros varones también, y en eso frenó una camioneta negra, como si fuera la que se traslada a Trump. Brigada. Y bajan siete monos, no te miento, así gigantes. Uuuh. Y Toki, era la cosa posta. Son divinos. La que más territosa, que es torre blanca. Lindo los guajitos. Era lindo la seguridad de Luis Luis Luis. ¿Seguridad también? Sí. Y en el medio... En ese horario todo es lindo. No, no, pero pará. Y en el medio baja el que era como que venía lustrado, refugía. Claro. El pelo, el jopo rubio, tostado, joder. Verdes, ¿viste que tiene como unos ojos pardos? Todavía tenía el agujero entre los diez. Qué lindo que le quedaba. Entró, cuando entró dijo, ¡sire! Todavía te tiraba agüita por acá. Ah, te hacía el zapito. ¿Qué noche se le complicó el quinto? Qué imaginación. No sé, pero escuchá la noche cómo se le complicó después. Se sentó y empezó a beber. Te daban unas copas de champagne con una frutilla al fondo. Yo no tomaba alcohol. En 1974. Agua, 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 todos chupando, bebiendo. Traca, traca, y Miguel no comió. Pará, Pará, Coni, pará. Tengo novedades. Pará, no quiero que cuentes el final todavía. Te tocaste oído que no tiene nada acá. Esperá un segundo. No, digo acá porque si toco acá no escucho. Me están diciendo. ¿Me equivoco? ¿Qué pasa? Me equivoco, esperá, esperá. Control. Ah, no, que termines, que termines, que termines. Y sí, te cuentes, me muero. Ya la tengo en el Luna Park lista. Hoy, dice. A la mejor patinadora. Cuestión que Miguel habló con todas. Sí. Con todas, con todas. Con todas, siguió chupando, chupando, chupando. ¿Qué cosa chupó? Y en un momento se empezó a descancallar. Pidió de ir al baño y se cayó. No. No. Lo levantaron entre dos seguritas. Ay, mi amor. Y ahí yo hice así. Ay, no me va a servir para nada. Ay, no. Bueno. No me va a servir. No podía hablar. No, no me quería morir. Se te cayó un hilo. Y nos dijeron, y la verdad me chocó verlo así. Nos dijeron, chicas, vamos a... Él estaba en el hotel de la S, que quedó en retiro. Claro. Nos dijeron, nos vamos para el hotel. ¿Quieren venir? Obvio. Y yo dije, ¿y para qué? Para estar con lo de seguridad. Ah, dijiste que no. Si son el viejo truco, que vengan con Luis Miguel, Luis Miguel lo acuestan, lo tapan la cabeza, porque no servía para nada. Y a nosotros nos vengan con trucos muertos. Soy hermano de Luis Miguel. Claro. Dije, no, gracias, gracias, dije yo. Fueron casi todos. Yo no fui, pero lo que me encargué de hacer fue, agarré la copa de champán que había chupado Luis Miguel, el tenedor, el plato, la servilleta. Todo incautado. Y al día siguiente fui al programa, papá, dije, Jorge, te traje todo. Y mostré todo, conté las anécdotas, todo. Muy bien. Así que pasé las anécdotas con Luis Miguel. Bien, Coli Ansaldi. Muy bueno.